¡Hola! ¡La paz esté con ustedes! Nuestras casas están con las puertas cerradas. Pero Jesús nos visita y nos llena de alegría. Nos invitamos a vivir la misa para el domingo. El domingo, 19 de abril, a las 10 de la mañana. Comparte este video. Invito a tus amigos a vivirla en vivo. Por la página de Facebook y al canal de YouTube de nuestra Catedral San José. Suscríbete y llena de like. Recuerden, domingo, 19 de abril, a las 10 de la mañana. La misericordia de Dios es eterna. ¡Aleluya!